Ayer me llevé a mi chica a darnos un reventón Primero me dio mi beso y después un apretón Después me besó mi pecho y para abajo tío Se me fue bajando y se me fue bajando Se me fue bajando y se me fue bajando Se me fue bajando la presión Se me fue bajando y se me fue bajando La chica del auto Se me fue bajando y se me fue bajando La chica del auto ¿Y qué hago yo? Esta chica se asustó Pues mi carro nos sirvió Esta chica se asustó Pero como que se asustó Pues mi carro nos sirvió Se me fue bajando y se me fue bajando La chica del auto Se me fue bajando y se me fue bajando La chica del auto Enojada se bajó Se me fue bajando y se me fue bajando Se me fue bajando y se me fue bajando Se me fue bajando y se me fue bajando La chica del auto Se bajó